Hola amigos, bienvenidos a esta quinta clase, es la primera que vamos a estar trabajando en Windows Sin embargo, no te preocupes, tú que estás en Ubuntu o que estás en Mac, pues bueno, lo vamos a seguir trabajando de la misma manera No te preocupes porque el programa vas a utilizar, vamos a estar trabajando algo que es compatible con todos Entonces, para los Ubuntu vamos a seguir trabajando de la misma manera, nada va a cambiar Y vamos a empezar ahora así con el tutorial, vamos a trabajar con un nuevo tipo de valor Valor cadena que se genera con char de charácter, de carácter o de caracteres Enseguida se nombra como siempre un nombre de la variable, se puede hacer cualquier letra Y en este caso por efectos de simplificación vamos a ponerle cadena, todo ese nombre Entre corchetes se tiene que dejar señalado la cantidad de caracteres que se le dejan como límite al usuario No hay ningún límite, le puedes poner 100 o los que tú quieras que el usuario te pueda poner Si rebasa ese límite obviamente ya no va a salir más, se va a quedar hasta ese límite que tú pones Vamos a estar trabajando en esta ocasión por ser valores cadena Con otra cosa que no es ni print ni scan, vamos a trabajar con puts y gets Puts es exactamente lo mismo que print, recuerdo aquí no va a variar nada Es lo mismo que print, su única función es imprimir en el programa Una orden o el resultado En este caso vamos a poner la orden teclea una cadena de carácter Como les dije ya no vamos a usar el día de hoy el scan Estamos trabajando con cadena, vamos a usar gets Y bueno aquí si cambia un poquito su función Y aquí como recuerdan cuando usamos scans tenemos que poner comillas, porcentaje y sem Si se trata de cadena que usáramos el scan Pero en esta ocasión como estamos usando gets no necesitamos poner nada de eso Nada más gets, paréntesis y el nombre de nuestra variable ¿De acuerdo? Es mucho más fácil Vamos a usar nuevamente un print, en este caso un puts Para imprimir el resultado La cadena que escribiste Es Y aquí muy diferente a como lo estamos trabajando cuando es print Que ahora poníamos coma cadena Bueno el nombre de la variable aquí es muy diferente Se pone primero esa línea Perdón Y enseguida otro puts Que nos va a indicar nada más Cuál fue la cadena que se recibió Aquí se pone puts O el nombre de la variable ¿De acuerdo? Puts.com Eh, dragas Espero que no se hagan bolas Realmente es muy sencillo El puts Es exactamente lo mismo que el print Nada más que cuando usamos print Para mostrar un resultado Pues aquí enseguida de esto Saliéndose de las comillas Usábamos coma Y el nombre de la variable En este caso bueno Como estamos usando puts Eh, no podemos hacer Lo mismo En una sola línea Tenemos que hacer primero La primera línea Que nos va a decir Que el resultado es X Y la siguiente línea Pues nos va a mostrar Precisamente el resultado Que está entre paréntesis Y que nos muestra Eh La variable en la que se almacenó Y que la almacenamos aquí con gets Eh, recuerden Que utilizamos gets Porque el scanf No nos permite utilizar espacios Es por eso que lo utilizamos De esta manera Puts y gets Eh, realmente Creo que no vamos a ver Eh, más Eh, no vamos a ver otro ejemplo O hacer otro programa Que lleve puts y gets Pero en caso de que tengan Alguna duda Pues bueno Puedo Puedo ir por ahí Trabajar Y subirles un nuevo video De puts y gets Para que lo entiendan Un poquito mejor Pero creo que no hay necesidad Ahí ustedes comentenmelo Eh, realmente Hasta aquí terminamos el video Vamos a correrlo A ver que tal quedó Vamos a compilarlo Y bueno Dice Te cuido a una cadena de caracteres Yo le voy a poner Tutoriales Espacio M John E 3 ¿Por qué? Porque como es una cadena de caracteres Realmente no nos dice O no nos especifica Que nada más Tienen que ser letras Es por eso que estoy usando espacios Eh, un guión medio 3 puntos Y está dentro de mi rango Que yo le establecí Que fuera de 25 caracteres Vamos a ver que pasa Si yo le pongo más cosas Espacio Y no sé Vamos a terminar Aquí vamos a ponerle mayúsculas Para ver hasta donde se acaba La última letra Tiene que ser C Vamos a ver Si nos imprime todo O si por estar fuera de los 25 caracteres No se va a mostrar Bueno La cadena que escribiste es Y aquí como vemos Pues cumple con los 25 caracteres La verdad yo pensé que me iba a pasar Se me hizo que escribí mucho Pero bueno Sin embargo ya vimos que Que no hubo ningún problema Entonces hasta aquí El programa del día de hoy Ojalá que lo hayan entendido Como les digo Si tienen una duda No hay ningún problema Yo me regreso a explicarles de nuevo Y nos vemos en el próximo video En la próxima clase Gracias por verlo Y saludos a todos Y saludos a todos ¡Gracias!